Música Ellos son María y Gabriel, les gusta mucho ver la luna y las estrellas, todas las noches miran el cielo. Cuando ven la luna llena, desean tener aventuras como los cosmonautas. Él es Miguel, Miguel es un gran cosmonauta. La palabra cosmos significa universo y nauta significa navegante. Un cosmonauta es un navegante del espacio. Los cosmonautas exploran el universo en naves espaciales. Cuando viajan en una nave espacial, lo hacen en grupos, a los que se les llaman tripulación. Las naves espaciales son vehículos que necesitan mucha fuerza y energía para llegar al espacio. ¿Sabías que la estación espacial más grande que existe es la Estación Espacial Internacional? Brenda es una cosmonauta muy importante. Lleva varios días trabajando en la estación espacial. Vivir en el espacio es maravilloso, pero a veces puede ser difícil. Y para no enfermarse antes de viajar, los cosmonautas pasan por una cuarentena. Los cuartos en la nave espacial son muy pequeños. Por la gravedad, duermen de pie y flotando en sacos que están pegados a la pared. La gravedad es una fuerza invisible que atrae las cosas hacia el centro de la Tierra. Por ejemplo, si sueltas una manzana en tu cuarto, cae al suelo. Pero si lo haces en la estación espacial, flota. En el espacio, los huesos y músculos se debilitan. Los cosmonautas ejercitan todos los días para cuidar su salud física. De esta forma se mantienen sanos y fuertes. ¿Y tú? ¿Qué ejercicio haces o qué deporte practicas? A mí también me gusta hacer eso. Uno de nuestros momentos favoritos del día es la hora de la comida. A los cosmonautas les encantan las tortillas. Son ricas, nutritivas y no dejan migajas que floten y dañen la estación espacial. A mí me gustan mucho las frutas. ¿Cuál es tu fruta o verdura favorita? A mí me gustan mucho las manzanas. Los cosmonautas pueden pasar más de un año en la estación espacial. Por esto es muy importante hablar con sus seres queridos y decirles cómo se sienten. Pueden sentirse alegres, enfadados, con miedo, tristes, asqueados o sorprendidos. ¿Y tú cómo te sientes? La misión espacial puede ser muy larga y podemos llegar a enfadarnos. Por eso tratamos de disfrutar todo lo que hacemos. Para no extrañar tanto nuestra casa y ponernos tristes, intentamos hacer las mismas actividades que solemos hacer allá. En ocasiones especiales, los cosmonautas tienen que salir. Para ello, se preparan y toman precauciones. Nuestros trajes nos protegen de temperaturas extremas. Nos cuidan si hace mucho frío o mucho calor. Es tiempo de regresar a la Tierra. Estás listo para la misión permanecer en casa. ¡Nos vemos en el próximo viaje! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!